Muy a menudo las herencias dan mas dolores de cabeza que alegrías, ya que la mayoria de las veces solo se heredan deudas, pero esta no es la situacion de los 10 increibles casos que vamos a ver a continuacion. Top 10 personas que recibieron increibles herencias inesperadas. Sarah Butch la camarera Sarah Butch de 17 años trabajaba en una cafeteria donde muy a menudo iba un anciano llamado Bill Craxton, ambos llegaron a establecer una bonita amistad y el aseguraba que siempre habia imaginado tener hijos como Sarah. el murio a los 82 años de un ataque al corazon y justo antes de morir en el hospital hizo a Sarah su heredera y de repente esta se encontro con 500.000 dolares, una casa y dos automoviles. 17 personas seleccionadas al azar el aristocrata portugues luis carlos de noroña estaba soltero y sin hijos y murio a la edad de 42 años. el dia de su muerte llamaron a 17 desprevenidos portugueses y les dijeron que eran los herederos de uno de los hombres mas ricos de Portugal. 13 años antes de su muerte el escogio a estas personas al azar en la guia telefónica y ademas de 25.000 euros en metálico les dejo un apartamento de 12 habitaciones, una casa y un coche, todo esto dividido entre 17 extraños. 14 Mort Zashter cuando era joven tuvo una infancia dificil en nueva york, sus padres trabajaban 100 horas a la semana en una panaderia propiedad de sus tios, ganaban muy poco dinero y casi siempre les pagaban con pan y galletas. con el tiempo perdió todo contacto con sus tios, pero a los 36 años se llevo una grata sorpresa, se entero de que sus tios no ganaban tan poco como decían, y dejaron una herencia a sus padres de 6 millones de dolares, sin embargo estos se negaron a recibir el dinero que les correspondia por derecho y el legado paso directamente a su hijo mort quien asegura que no tiene ninguna prisa en gastarse el dinero. 14 Zolt y Geza Pelladi estos hermanos vivian en una cueva a pocos kilometros de budapest y recorrian la ciudad buscando en la basura algo mas o menos valioso para poder venderlo por unos centimos, ellos jamas habian conocido a su madre, ya que esta los abandono cuando apenas tenian un año y obviamente tampoco a su abuela, sin embargo despues de la muerte de esta sus abogados contactaron con los servicios sociales para encontrar a los dos hermanos perdidos y poder comunicarles que les pertenecia una herencia de 120 millones de dolares. 15 Sergei Sudevi Sergei tenia un tio en alemania al que apenas conocia, tan solo lo habia visto una vez en su vida y despues habia perdido todo el contacto con el, pues se ve que debio impresionar mucho a su tio, ya que inmediatamente despues de esa visita el lo nombro heredero de 950 millones de dolares y guardo el secreto, actualmente Sergei es el hombre mas rico de moldavia pero no por eso ha perdido la cabeza, esta acabando periodismo y es dj en una emisora local, segun dice lo unico que ha cambiado en su vida es que ahora tiene mas gente que dicen que son sus amigos y que segun parece se ha vuelto mas atractivo para las mujeres. Tony chan la que una vez fuera la mujer mas rica de asia, cayo rendida ante los encantos de tony chan, su profesor de feng shui, este le prometio que con unas determinadas practicas podria vivir para siempre, antes de conocer a tony todo el dinero lo iba a heredar su familia y una pequeña parte seria donada a obras de caridad, pero cuando ella murio y se abrio el testamento tony chan era el heredero universal de 1200 millones, por suerte para la familia estos le denunciaron y pudieron demostrar que tony habia falsificado el testamento y fue condenado a 12 años de carcel. eva paolo una mujer de argentina tardo 9 años entre pleitos, pruebas e incluso la exhumacion de un cuerpo para comprobar su adn en poder demostrar su relacion filial con el varon rufino otero, esta mujer siempre supuso que su padre era de sangre noble pero su madre se llevo el secreto a la tumba. finalmente cuando ella ya pudo demostrar quien era su padre se llevo una sorpresa, habia una herencia esperandola de 40 millones de dolares. la isla del tesoro josh tan solo vio a su abuelo un par de veces pero esto no le impidio convertirse en su unico heredero. samuel el abuelo de josh nunca habia probado el matrimonio de su hija por razones religiosas pero adoraba a su nieto y le dejo en herencia una isla de mas de 80 hectareas y ademas una nota en la que dejo escrita la ubicacion de un frasco lleno de joyas que el habia escondido en la isla años atras. tomas martinez a este vagabundo boliviano de 67 años un dia se le acerco la policia mientras dormia en un banco para decirle que su difunta esposa de quien se habia divorciado años atras le habia dejado una herencia de 6 millones de dolares. el hombre penso que querian arrestarlo por posesion de drogas o por alcoholismo y por lo tanto salio corriendo. los periodicos locales difundieron la noticia para tratar de encontrar a este hombre pero lo sorprendente de esta historia es que ese nombre nunca reclamo su herencia. a la mujer con mas hijos vince miller era un abogado canadiense y un hombre de negocios con mucho exito a quien le encantaba burlarse de la gente codiciosa. en el momento de su muerte no tenia ningun pariente cercano ni hijos por lo que el texto de su ultima voluntad estaba lleno de peticiones un poco raras. el abogado donaria parte de su dinero en efectivo 10 años despues de su muerte a la mujer que hubiera tenido mas hijos desde ese momento. este periodo se llamo la carrera de las cigüeñas y al final 4 mujeres se repartieron el dinero cada una recibieron 750.000 dolares y tuvieron 9 hijos cada una.